Música ¿Tiene algún inconveniente sobre hablar del rancho que se le llama como las bardas? No, no, para nada, no tengo ningún inconveniente. Ajá, les conocí, inclusive yo puse un granero en esos años cuando ellos tenían muchos animales ahí. Y yo les vendía, yo les vendía grano a ellos para sus animales, para los caballos, para las borregas, tenían muchas borregas y todo eso. Tenían leones, elefantes, tigres. ¿Era un zoológico? Sí, yo, porque yo entraba, yo arreglaba con el encargado de ahí. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y que estén pasando una excelente tarde. El día de hoy les contaré sobre un rancho muy famoso que se encuentra ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Este rancho pasó desapercibido por muchos años. Sin embargo, son muy pocas las personas que saben sobre el pasado oscuro y las impactantes historias que ocurrieron en este lugar tan solo unas cuantas décadas atrás. Este rancho es conocido como Rancho Las Bardas y perteneció a un antiguo grupo delictivo muy famoso de la ciudad. Por política de YouTube no se puede mencionar los nombres de estas personas. Pero lo único que sí les puedo decir es que sus antiguos dueños gobernaban gran parte del tráfico de sustancias ilícitas en todo el norte del país. El rancho Las Bardas habría sido decomisado a un antiguo grupo delictivo bajacaliforniano en la década de los años 90. Dicho rancho cuenta con miles de historias provenientes de antiguos pobladores que coincidieron con ellos en aquellos tiempos en el que el rancho se encontraba habitado por estas personas. Las cuales se encontraban en su pleno apogeo. Se rumorea según anécdotas de antiguos vecinos que también poseían ranchos que colindaban con este rancho de Las Bardas y que dan fue y testimonio de las excéntricas fiestas que se organizaban en este lugar. Desde múltiples avionetas privadas que aterrizaban dentro de los amplios campos que yacían dentro de la propiedad. Animales exóticos dignos de zoológicos que se encontraban al interior de las enormes bardas. Hasta grandes megafiestas que según vecinos eran tan grandes que podían durar días completos. Y que inclusive en varias ocasiones llegaron a escuchar a grandes cantantes nacionales como de la talla de Vicente Fernández, Luis Miguel, entre otros artistas famosos de la época. El rancho actualmente se encuentra ubicado en la colonia La Morita que colinda con la colonia Terrazas del Valle y Villas del Sol. Sin embargo, en aquellos años, lo que ahora es un lugar rodeado de civilización, en los años 60's, la Morita y las actuales colonias que hoy rodean el predio se encontraban totalmente despoblados y alejados en su totalidad de la civilización, pues ésta aún no llegaba a estas zonas de la ciudad. Siendo la colonia La Anabel la más cercana. Según pobladores, se tenía que recorrer una gran distancia a través del monte y llanuras para poder llegar hasta estos ranchos, que convenientemente se encontraban alejados de los ojos públicos. En aquellos años, esta zona se conformaba por varios ranchos, es decir, este rancho de las bardas no era el único, pero sí sobresalía por su enorme tamaño y sus enormes bardas de la grillo rojo, la cual llamaba mucho la atención porque en aquel tiempo todo rancho estaba acercado con la típica malla de alambre y con barrote. Para que se logren dar una idea de lo despoblado, abandonado, solitario que se encontraba, alejado del rancho de la civilización, por favor, observen bien este video. Todas esas calles, todas esas casas, todos esos edificios, todas las colonias que logras identificar en este video que muestra una distancia aérea enorme, todo esto estaba totalmente despejado, sin ninguna pizca de civilización. Obviamente, solo se encontraban unos pequeños ranchos ganaderos, que se dedicaban al sembradío, a la ganadería y a la fabricación de productos lácteos, como es el queso de vaca, entre otros. Para todo esto, nos pusimos en contacto con antiguos pobladores de la zona, para que nos contasen sus anécdotas acerca de este antiguo rancho, cómo era convivir con ellos y si alguna vez tuvieron contacto directo con los miembros de la familia. ¿Hace cuántos años que vive aquí usted? ¿Cuántos años tengo yo viviendo aquí? Ajá, que llevo aquí, a esta colonia. Tengo 40 años, 40 años, como 42 años tengo. ¿En el 80? 84, en el 84, ¿cuántos son? Sí, son 40, me parece. ¿Y cuando usted compró aquí, ya estaba despejado o ya había una...? Completamente, no había, no había ningún, nadie, no pasaba una persona en todo el día por estos rumbo. Fue una soledad, ¿verdad? Yo, fue cuando yo hice la casa esta, dejaba la herramienta aquí, tiraba la pala, el pico y ahí, ahí amanecía otro día, no había gente, ¿no? Ya, pues sí que eran, usted fue uno de los primeros pobladores aquí. Sí, sí, yo fui uno de los primeros pobladores, exactamente. ¿Era puro ranchito, Ana? Sí, puro, los únicos que estaban eran aquí los queseros, que le decimos los queseros, vean los muro, eran los que estaban. La civilización, así lo que se considera civilización, ¿dónde empezaba? Yo creo que un poco más allá de la nabel todavía. Un poquito más allá de la nabel. Sí, sí, todo eso era, solo todos esos lomas o cerros. Ajá, así pura llanura, ¿no? Por andale, sí. Solo hasta la nabel. Sí, sí, sí. ¿Andes de como unos 5 kilómetros, será? Yo creo que sí, más o menos, de aquí la nabel, hay por ahí. Ajá, hasta acá se trasladaban por maquina. Y del Cerro Colorado, del Cerro Colorado, para acá no había ya nada, del Cerro Colorado. Ya se empezó cuando, al tiempecito, cuando yo ya vivía aquí, ya se empezó, o sea, la ciudad se empezó a acercar, la gente, la gente, poco a poco. ¿Tiene algún inconveniente sobre hablar del rancho que se le llama como Las Bardas? No, no, para nada, no tengo ningún inconveniente. Ajá, les conocí, inclusive yo puse un granero en esos años, cuando ellos tenían muchos animales ahí. Ajá, y yo les vendía, yo les vendía grano a ellos para, para sus animales, para los caballos, para las borregas, tenían muchas borregas y todo eso. Uno de los rumores es que tenían animales exóticos. Sí, sí. Sí, ¿cierto? Tenían leones, elefantes, tigres. ¿Era un zoológico? Sí, yo, porque yo entraba, pues yo, yo arreglaba con el, con el encargado de ahí. Ajá. Que se, se llama, se llama o se llamaban Jorge, me acuerdo que se llamaba Jorge, un pelo chino así. Él es, él, él era el, como presta nombres de, de, de ahí, de los señores. Ajá, representación, se puede decir. Como representación. Dar la cara con los, con los colores. Exactamente, sí, él es que hacía las compras para, para alimentar a todos los animales, ahí a los leones, a los tigres y eso. Se encargaba de la logística, en pocas palabras, mantener el rancho así en pie, con los animales y todo eso. Sí, sí. Y, por ejemplo, los rumores de que se escuchaban cantantes muy famosos aquí, en aquellos años. Sí, como no, las bandas muy seguido, cuando, yo creo que cuando estaban los señores ahí, se oía muy bonito la banda, la banda jalaba di noche. ¿Cantantes profesionales? Sí, también, pues, no recuerdo si cantantes, no, no, la verdad, eso no recuerdo, pero si la banda se oía mucho. Pura banda. Pura, pura banda. Tal vez, claro que sí, ¿verdad? Debería haber oído, pero no, no recuerdo yo si, si cantantes conocidos, pues, pero la banda se oía muy bonito. ¿Y la protección ahí cómo era? ¿Cualquiera se podía acercar? No, 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 no dejaban que nadie se acercara a la banda, no, yo recuerdo que una vez un señor, este, medio borrachito se acercó por ahí, ¿no? Le pegaron con unos culatazos, con los rifles y. Era una restringida por tus palabras. Sí, que se fue inmediatamente de ahí, que no podía estar ahí, yo me acuerdo de eso. ¿Había guardias alrededor del rancho? Ajá, pues sí, era gente de ellos que cuidaban, que los cuidaban a ellos, para eso los tenían afuera de las bardas bien armados. Oh. Eh. ¿Alguna vez tuvo un contacto directo con alguien de ellos? Eh, no, no los conocí yo nunca. No, solo. No, más al señor, al señor que estaba encargado ahí, que él, yo le llevaba costales así de, de alimento, y él nomás me firmaba y al, y al tempecito ya me, ya me, me, me pagaba. ¿Ellos nunca buscaban algún tipo de conflicto con ustedes, ellos siempre se comportaban bien? Sí, sí, claro, no, nunca, no, no, para nada, para nada, no, no, a uno no lo, no lo molestaban, para nada. ¿Despensas no daban de vez en cuando? No, no, no me tocó eso de que dieran, eh, despensas. ¿Despensas? Uh-huh. Eh, lo que sí me tocó cuando ya, que, que entró, entró, entró los, eh, los, los, los soldados, eh, que se dejaron solo ahí, pues la gente de aquí de la morita con, con madera muy fina, pasaban por aquí con barrotas de esos, como tallados, así, y toda la gente pasaba con cosas de allí, o robadas, me imagino, no, no sé, Esa, bueno, sí, ahí, ya cuando ellos, ya dejaron ahí. ¿Cuándo abandonaron el rancho, se quedó gente cuidando ahí, o fue un abandono total? No, fue un abandono, estuvieron unos días los, eh, los militares, ahí, la, 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 en ese tiempo la PGR también, ahí había mucho, 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 mucho. ¿Fue un decomiso más bien, no? Eh, sí, 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 ahí se llevaron todo, caballos, motos, todavía motos, esas cuatro motos, todos, eh, todo. Aquí cuando había, me acuerdo que cuando se fueron, que había un caballo muy bonito que andaba aquí solo, y un, y un macho, un adulto, pero chiquito así, mira, enano, un machito, eh, andaba con el caballo ahí. ¿Era de ellos? Era de ellos. Era un caballo muy fino, me imagino. Era un caballo muy fino, y no, la gente pues no se animaba a agarrarlo, ni yo tampoco, decía, no, sí me gustaba mucho, ¿no? pero no tenemos problemas no si sabían que pertenecían si a ellos y qué pasó con el final no supe si alguien alguien se los llevó a lo que se los porque se desaparecieron de aquí y cabe que se los llevaría la verdad nunca nunca supe pero sí sí daban ganas de traer yo para acá no traerme el caballo y el machito tan bonito mitos que haya escuchado sobre esos lugares desde que dicen que también he escuchado que había como se rumoreaba que había cosas enterradas así como no se hablaban mucho que había sótanos y que había tal vez dinero en los sótanos la gente buscaba después pero también quién sabe se encontrarían que había y cosas de valor pues que ellos tenían gente de mucho dinero a lo mejor sí pero ahí estuvo mucho tiempo el gobierno pues tal vez buscando que que había llevan para llevarse si hasta este punto del vídeo te está gustando regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal eso me apoyaría bastante para seguir creando más contenido suscribirte no tiene costo es totalmente gratis también puedes seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos en youtube y en instagram como kpvc y en facebook como kpvc turismo blog con tu apoyo seguiremos trayendo más historias de baja california sin nada más que añadir continuamos con el vídeo aunque esta familia era demasiado poderosa y los rancheros le tenían miedo también le tenían cierto respeto ya que aseguraban que estos jamás se metieron con ellos jamás buscaron pleito ni trataron de intimidarlos de ninguna forma al contrario mencionan que eran personas muy amables y que cuando hacían las mega fiestas y conciertos estas personas llegaban hasta las puertas de sus ranchos con grandes camionetas y les regalaban todo tipo de despensas de este rancho se han escuchado varios rumores los más famosos que se llegaron a escuchar era que en el rancho había muchos animales exóticos que para nada son habituales mirar obvio sólo en zoológicos animales como caballos tigres leones y algunas aves de rapiña y que estos animales eran alimentados por las víctimas de esta familia por supuesto esto siempre ha sido un mito no hay nadie que haya podido confirmar estas teorías que siempre han circulado y que han pasado de generación en generación entre los vecinos aledaños existen otros ranchos abandonados que pertenecieron a la familia sin embargo el rancho de las bardas es el menos conocido de todos existe un vídeo muy antiguo donde se puede apreciar un poco de estas fiestas que se realizaban en este lugar en este vídeo aparece uno de los miembros más poderosos de la familia este vídeo tiene una duración de tan solo un minuto sin embargo se puede constatar que se encuentra en esta propiedad ya que en el fondo del vídeo se puede observar la famosa barda de las grillos rojos así como algunos animales se sabe que el rancho estuvo abandonado durante mucho tiempo supuestamente desde que fue decomisado en los años 90s el rancho estuvo sin ningún tipo de mantenimiento y comenzó a colapsar por el simple paso del tiempo y por las personas que tisgoneaban en el lugar por ejemplo el gran jardín que había allí murió a causa de este descuido y por falta de agua los departamentos o habitaciones que ya hacían en su interior fueron destruidos algunos a consecuencia del tiempo y otros por personas que estaban con el fin de robar inclusive una de las más famosas estructuras del rancho que era la gran barda que rodeaba el periférico se encuentra destruida en gran parte del mismo predio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Investigaron el predio conjuntamente con elementos de la Procuraduría General de la República. Acá te muestro un video del momento en que sucedió esta investigación por parte de la Brigada Especializada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a ver cómo rompen ahí la cadena nada más? Ahorita apagamos las cámaras. ¡Camarillo! 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 ¡Para atrás, camarillo! ¡No vino ahora! El día de hoy, el rancho se encuentra viviendo sus últimos días de vida, ya que en estos momentos se encuentran realizando una megaestructura que será utilizada como fábrica o alguna bodega empresarial. ¡Experto! ¡Crypto! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conciertos y quizás eventos trágicos. Su enorme barda de lagrillos rojos son los únicos testigos que quedan en pie de lo que un día fue el rancho más grande y poderoso de la ciudad de Tijuana. Subiré la segunda parte que consta de otra entrevista de un vecino que estuvo más cerca de este rancho y que tiene historias demasiado interesantes de este lugar. Pero bueno amigos, eso es todo por mi parte. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Recuerda, yo soy KP y nos vemos en la próxima aventura.